Hola de nuevo amigos, ya estamos aquí con el Templo del Bosque. ¿Qué haces lobito? ¿Qué pasa? ¿Quieres comerme? Deja de insistir. No voy a bajar. Bueno, ahora que Link es adulto, los templos empiezan a ser... mucho más largos. Y enrevesados que antes. Pero también molan mucho más. Venga, vamos para adentro. Aquí va Link, como Pedro por su casa. Bueno, este templo puede llegar a ser un poco... ¿Cómo decirlo? Un poco... ¡Que te despista, vamos! Es un templo que tiene muchas cositas que hacen que te despistes bastante. Pero bueno, yo como ya me lo sé de memoria... voy a pasarlo de carrerilla. Voy a pasarlo de carrerilla. Estaban aplastados en el suelo... y han crecido de golpe. Mira cuántos corazones quitan con cada golpe. ¡Qué exageración! ¡Ven aquí, huesitos! ¡Pelea! ¡No me das ningún miedo! ¡Ja! Bueno, solo había dos razones para entrar en esta sala. Una, porque hay una llave que nos hace falta. Y dos, porque aquí tenemos a un hada. Y es que el jefe final de este templo puede llegar a ser problemático. Así que es recomendable que llenemos las botellitas con hadas. Esta es la única hada que vamos a encontrar en todo el templo, así que... ¡Hay que aprovechar! ¡Venga! Ya podemos continuar nuestro caminito. Tampoco hace falta matar todo lo que se mueve. ¡Vamos a apartar a los... ¡Uy! ¿Qué pasa guay? ¡Venga, vamos a apartar a los bichos estos de aquí! Que son muy molestos. Y ahora ya sí. ¡A trepar! ¡Hostia, mierda, mierda! ¡Ah! A veces le da por atacar. Por ir a por ti. No sé por qué. Siempre no lo hace. ¡Ven aquí! Ya verás cómo te enganche. Calaverita. ¡Ven aquí que te enganche! No se puede enganchar con el gancho. ¡Cachis! ¡Qué raro! Pues a mí me suena que se puede... Que se pueden enganchar. Pero parece ser que no. En fin, no pasa nada. ¡Ven aquí que te pinche! ¡Hombre ya! Y aquí nos encontramos el mapa. Aquí los mapas ya empiezan a ser bastante más útiles. Que en las mazmorras que tuvimos que pasar de pequeños. Aquí se hacen muy necesarios. Aunque a mí no me va a hacer ninguna falta de todos modos. Porque, como he dicho... Me conozco la mazmorra de memoria. Vamos, que conmigo aquí Link va como Pedro por su casa. Vale, ahora tenemos que conseguir engancharnos... A ese cofre por la parte de delante. Porque si nos enganchamos en la parte de al lado... Nos tira al agua. A ver si puedo apuntar. Que con la mierda esta... Al ser en el emulador... La sensibilidad está a tope. Entonces... Cuesta mucho apuntar. Ahí está. ¡Ah! ¿Será perra? ¡Hombre ya! ¡No es que te habías creído! Venga, ya podemos continuar. ¡Joder! Voy cogiendo todas las llaves primero. Antes de... Ir a las puertas que están cerradas con llave antes de usarlas. Para así luego... Hacer el camino más ameno. Para no tener que estar volviendo para atrás. Cada rato. Venga, ahora ya sí. Tenemos todas las llaves que podíamos coger. Así que... Vamos a continuar. Pero antes... ¡Mi corazón! ¿Quieres pelear, araña? ¡Pama! ¡Ojo! Bueno, esta parte puede ser un poco liosa, pero en realidad es muy sencilla. Puede parecer liosa. A simple vista. Pero no tiene ningún misterio. ¡Uy! ¡Que me paso! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Gracias! El forzudo Link Moviendo bloques De piedra Gigantescos Así como si nada Bien, al fin hemos terminado Con esta pesada parte Nunca mejor dicho En este templo Al fin conseguiremos El arco ¡Ay, Navi! ¡Mira que eres pesada, eh! Luego tendremos que pelear Contra unos fantasmitas Muy porculeros Pero muy fáciles ¡Ojo! ¡Otro bicho de estos! ¡Ven aquí! ¡Hombre! ¡Pelea! ¡Hombre ya! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Pasa, loco! ¡Pasa, loco! ¿Qué pasa, ojos rojos? ¿Tienes miedo? ¡Oh! Ya se ha reconstruido El otro esqueleto Estos tienen una cosa Y es que Cuando matas a uno Si no matas al otro Antes de un cierto periodo De tiempo Se recompone No sé qué ha pasado ahí Que no podía romper el jarrón Polines El jarrón fantasma ¡Rómpete, maldito jarrón! ¡Vamos! ¡Hala! Al final se rompió ¡Ya tenemos el arco! ¡Jiji! Ahora volveremos atrás Para coger una llave Que no hemos podido coger antes Porque nos faltaba el arco Y después ya pelearemos Contra los fantasmitas Me he equivocado de puerta Era por la puerta anterior ¡Ay! Ya pelearé contigo después No pienses que te has librado De mí Así que